Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde subimos el contenido diario, resumido obviamente, de los streams que hacemos en Kik, en esta nueva plataforma, donde analizamos, opinamos, charlamos, debatimos lo que pasa en el fútbol argentino y en el fútbol mundial. También nos tomamos un tiempito para jugar EFC, jugar League of Legends, entre otras cosas. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo en este mundo del streaming y sobre todo para mejorar tanto la calidad de nuestros videos como la calidad del contenido que te vamos llevando a vos. Gracias por el apoyo, sin más que decir, vamos al video. Bueno, ¿cómo va gente? Estamos acá para aparecer, obviamente, para dar la cara también en este momento fuerte, difícil, por así decirlo, porque la verdad estoy con mucha bronca, con mucha impotencia, decepción, tristeza. Pasé por varias emociones en esta eliminación de Boca por penales frente a Cruzeiro. La verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba, sentía que era una llave accesible. Finalmente, después de haber ganado la IA y haber jugado como jugamos en la Gomonera, donde siento que también tendríamos que haber sacado un poquito más de diferencia, pero no se nos dio, pero no estuvimos a la altura. Y después veo lo que fue hoy el partido, que la verdad, obviamente, Cruzeiro de local es un equipo importante, es un equipo brasileño que tiene buenos jugadores, que tiene un buen pie, que tiene buenas cositas. Terminamos quedando eliminados por penales y tenés esa bronca, esa decepción de decir, bueno, la verdad que estuvimos a la altura hasta cierto punto y a la hora de definición por penales termina fallando uno de los jugadores más importantes y que mejor ha jugado en esta última parte del semestre que es Merentiel. Pero más allá de eso, me voy al partido, me voy al partido y pocas cosas son tan bocas como arrancar una llave de Copa Sudamericana importante de visitante en Brasil frente a Cruzeiro y que te echen un jugador de los 30 segundos. La verdad, mucha bronca porque eso no es normal, no es algo que pase todos los días y la verdad que te da bronca porque decís, ¿en qué fallamos? Porque te da bronca y bueno, hoy a los 30 segundos te quedaste con un nombre menos. Si querés hablar de qué fallamos, bueno, puede llegar a ser ese uno de los motivos que igual la advíncula. ¿Qué le vamos a decir? Obviamente, no. A ver, Lucho, querido, me dio mucha bronca que haya sido vos el expulsado porque sos un jugador leal, porque sos de jugar fuerte, sos de jugar imponerte y marcar tu presencia, pero nunca, mala leche, nunca llegar a este tipo de infracciones que es llegar un segundo tarde, pisarlo a Lucas Romero y que termine siendo la expulsión. Y que se te vaya expulsado un jugador como advíncula, que sabés que no fue de mala leche, que llegó tarde, lamentablemente, que está bien, sí, era para Roja. Era para Roja y no podés ir en contra justo ahí porque está el VAR también y está bien. Está bien hinchado, Lucho, advíncula. Te da bronca por la calidad de jugador que es, pero bueno. Después terminó llegando el momento de la expulsión y tener que organizar el encuentro y ver a quién reemplazabas en lugar de la expulsión del vínculo y tener que poner un lateral derecho, que en este caso era que entre Figal a jugar en esa posición. Y el debate de si sale Martegani, de si sale Merentiel, de si sale Milton Jiménez, pero la verdad que Milton terminó jugando un partidazo y estuvo bien no sacarlo a él. Y creo que sacar a Martegani era la opción más fácil y adecuada porque podías organizar la mitad de la cancha. No me gustó poner a Merentiel por derecha. La verdad que en mucho sentido no le vi. Prefería de última ahí un Saralegui, pero después, como se dio el partido con el diario del lunes, como se dice, terminó saliendo bien que juegue Merentiel ahí porque en ataque tenías un poquito más de peso porque de última no lo dejabas tan solo a Milton con Zenón. Que ahí sí creo que te puedo decir que el partido de Zenón no fue el mejor. El partido de Zenón viene siendo como en sus últimos dos, tres partidos. Todavía no volvió a mostrar ese nivel que lo depositó no solamente en los Juegos Olímpicos, sino como una opción bastante importante para el futuro de la selección mayor. Y un jugador con aspiraciones a venderlo porque la verdad que tiene unas condiciones notables Zenón. Pero hoy era un partido para correr, hoy era un partido para mostrar algo distinto, para sacrificarse por el equipo y la verdad que hoy Zenón no jugó su mejor partido. Termina entrando Figal para jugar de cuatro. Lo acomodaste la mitad de la cancha con Medina, con Paul Fernández. Por izquierda Zenón, por derecha podrías haberlo puesto a Saralegui si querías hacer ese cambio por Martegani. Pero bueno, banqué la decisión de dejar a Milton de nueve, que es un sacrificado, que es un todoterreno. Milton, la verdad que es muy parecido a Merentiel en muchas cosas de la actitud, del correr, de presionar, del meter, de ser siempre una opción para el compañero, de marcar una diagonal, de marcar un pase. O sea, la verdad que es un jugador que muestra cosas distintas, cosas importantes, que Milton terminó redondeando un gran partido, un gran encuentro. Y la verdad que Boca trató de aguantar el primer tiempo. ¿Y hasta dónde pudimos? Aguantamos literalmente hasta donde nos dio el primer tiempo. Que no jugamos bien la primera media hora, muy imprecisos, incómodos en el partido. La verdad que tiene buenos jugadores cruceros, hay que decirlo. La verdad Wallace en el medio es una bestia, el muro de metro ochenta y ocho que hizo el segundo gol. Y la verdad que te queda esa sensación de que bueno, con once la cosa podría haber sido distinta. ¿Qué terminó pasando después? En veinte minutos se nos pusieron dos cero. Y lo que a mí me dio mucha bronca es que en la repetición de la tele en el vivo, no mostraron otra vez la jugada y si se fue no se fue amigo. Para mí la pelota se termina yendo. Y yo entiendo que hay una imagen donde parece que la pelota se fue y hay otra donde parece que la pelota no se fue entera. Y para mí se fue toda. Para mí, si ya tengo una imagen donde puedo ver que la pelota se fue, bueno, yo me sentí la verdad muy parecido a lo que pasó en aquella Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro con Russo. En donde mete un gol Chelo Weyga, no se sabe qué mierda cobraron y terminamos quedando eliminados en una Copa Libertadores donde otra vez Brasil terminó imponiendo ese poder que tienen con Mebol. Y hoy otra vez se vio claro. Y le pasó a Argentino Junior, por ejemplo, frente a Fluminense. Y le pasó a Independiente cuando jugó a aquellas Copas Libertadores. Le pasa a cualquier sudamericano que juegue contra un brasileño en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana. No solamente que la policía te va a cagar a trompadas. No solamente que vas a ir a Brasil y te van a tratar como el orto. Y en esta Copa Sudamericana con Boca pasó cosas similares y se ven cosas similares en la hora de los arbitrajes. Todos los equipos brasileños han sido beneficiados. Y si no preguntan al estudiante, por ejemplo, qué le pasó contra Paranaense en la cancha en uno. La verdad que ya no extraña que vayas a Brasil y te caguen. Lo que tiene que pasar acá es que tu gol tiene que estar bien habilitado porque en el gol donde la pelota se fue en el segundo de Cruzeiro, no la mostraron. No mostraron al toque si la pelota se había ido o no. Ni siquiera la fueron a ver al bar. Siga, 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 vino el gol. Y después que terminó pasando, en el gol de Boca, en el gol de Milton Jiménez, que no se ve nada raro, estuvieron chequeando en el bar, trazaron líneas, te mostraban la repetición, veías cómo lo borraban, lo sacaban. Y ahí es cuando decís, loco, no chequeaste nada en los goles de Cruzeiro. Que en uno había comenzado con una falta, es verdad que después la jugada sigue y termina en el primer gol y en el segundo donde la pelota se fue. Y era saque de arco para Boca y terminaste cobrando córner y vino el segundo gol de Cruzeiro. Si en la de Boca empezás a trazar líneas para encontrar cosas raras, ahí es donde en esos detalles te das cuenta que siempre la pelota va para tus equipos brasileños. La bronca que te da es jugar todo el partido con uno menos. La bronca que te da es que ellos, la verdad, no son la gran cosa, que Cruzeiro no es la gran cosa y que tenés cosas para ganarlo, que tenías cosas para poder sacarlo hacia adelante y poder ganarle a Cruzeiro. Hoy te da esa sensación y te quedás con esa cosa en la panza, en la garganta de decir, loco, podíamos ganarle a Cruzeiro. Y después cuando ibas 1-0 tenés la jugada de Zenón, tenés la jugada de Kevin que por eso terminaste jugando un mal partido y entiendo que te hayas ido con bronca, que no te haya gustado el cambio, Kevin. Pero no jugaste un buen partido. Ni este, ni en la ida, ni en los últimos 2-3 partidos que Boca tuvo y necesitó de vos más allá de aquel partido donde terminaste dándole la asistencia a Cavani para el gol. Pero ese primer tiempo lo habías jugado muy mal y mejoraste porque te cambiaron a la banda derecha y hoy te cambiamos a la banda derecha y volvíos a mostrar cositas y te fuiste a la plazada porque el equipo ya necesitaba otra cosa, porque necesitaban más piernas en la mitad de la cancha. Y Kevin, hay que levantar un poquito en la actitud. Si a veces no tenemos la pelota y no se puede jugar, hay que correr, hay que meter, hay que estar ahí. Porque hoy el equipo, la verdad, lo que jugó Medina hoy, por ejemplo, es espectacular. Hoy Medina y Paul Fernández en la mitad de la cancha jugaron un partidazo los dos. Se repartieron la mitad de la cancha que era pesado en equipo brasileño que juega bien, que tiene buenos controles, que todo el tiempo cambiaban hacia la banda derecha donde está Figal. Y bueno, terminamos descontando sobre el final del primer tiempo con el gol de Milton Jiménez. Un golazo, un golazo porque fue un córner que habíamos ganado. Tiramos el centro, le queda rebota a Paul Fernández que calcula todo el tiempo y le apunta a Lema. En el gol, Paul Fernández le apunta al segundo palo para que vaya ahí Lema y la baje al medio y Milton termina respondiendo con un gol. Demostrando que está a la altura, por lo menos en estos momentos, de capaz no ser el nuevo titular, pero ser un buen reemplazante. Y de ser un jugador que a nivel de actitud, por eso te digo que con parte de similitudes con el entiel, no te va a dejar a gamba. Vino el descuento de Milton y nos vamos al primer tiempo con esa sensación de que con algo más podríamos hacer cosas distintas. Arranca el segundo tiempo y la verdad que lo jugamos muy bien el segundo tiempo. Señor partido de Chiquito Romero, que volvió a responder a la altura que casi el 10 de ellos, que la verdad es de esos 10 que son medio pecho frío, que son mami, que no meten, que hay partidos donde se cagan un poco, bueno, pero que tienen cositas de crack y que casi nos hace un gol Mateus Pereira y otro partido. Pinchándola a Lionel Messi en aquel gol que, si mal no recuerdo, fue frente al Betis. Bueno, acá la pinchó al segundo palo y Chiquito sacó una pelota espectacular. Y también antes Chiquito Romero había sacado ya un par de pelotas de arquero importante, de partido importante y estuvo a la altura. Y esa que le saca a Mateus Pereira es tremenda, porque va y la saca, la pega en el palo, pasa por toda la línea y la saca a Lema. Y ahí dije, se nos puede dar, se nos puede dar. Automáticamente cuando se va a reemplazados en Om, que Medina pasa un poco a la izquierda, termina metiendo ese centro al medio para que anticipe a Milton Jiménez que se va por arriba. Y ahí dije, loco, podíamos, podemos, podemos ganarlo, podemos empatarlo para terminar ganando en la llave, en la global. Así fue llegando al final del partido, donde la verdad que Chiquito Romero estuvo a la altura sacando otra, donde ellos llegan hasta el fondo por la banda derecha, tiran el centro al medio y él se abre de piernas y la toca con el pie derecho a Odigo Martínez, digamos, para sacarla, desviarla, llevar el partido hacia el final a lo último en la instancia de los penales. Y bueno, en los penales los cuatro ofensores patrearon bien y le quedó a Merentiel y lamentablemente Merentiel, derró al arco, se lo vio por momentos cansado a Merentiel durante el partido, así que entiendo que puede llegar a haber sido que no estaba del todo físicamente bien o con la confianza, pero bueno, él eligió patear el quinto penal y terminó siendo el malo de la película, por lo menos en esta imagen, cerrando el penal decisivo para por lo menos continuar pateando. Y hoy Chiquito Romero, bueno, no podemos depender siempre de él, tenemos que demostrar cosas nosotros, pero la bronca que te da hoy o con la sensación que me quedo es que hoy le podías ganar, de que hoy con un poquito más de plantel, sin la expulsión que tuvo Advíncula, con 11 contra 11, hoy te daba la sensación de que la llave era ganable, de que la llave podríamos haberlo pasado a la siguiente instancia y estar en mejores condiciones. Esa es la bronca que te da hoy, el no haber estado a la altura completamente, pero bueno. Y que era una Copa Sudamericana muy ganable y que no tenés excusa y este es otro fracaso. Esta eliminación por Copa Sudamericana es un fracaso de Boca. La grandeza que tenemos, por la institución que somos, por el refuerzo, por tener a Cavani, más allá que en esta vuelta no pudo jugar porque estuvo lesionado, por el plantel que tenemos, por nuestra historia, por todo, Boca era favorito, Boca tiene que llegar. Veníamos de ser finalistas de Copa Libertadores, no nos podemos ir en octavos de Copa Sudamericana. Algo pasó ahí. Y ahora hay que hacer un mea culpa propio, un mea culpa tanto a nivel futbolístico, de los jugadores, porque hay muchos de los jugadores, pero también de los dirigentes. También de no haber puesto la plata anteriormente, de no poner la plata y de jugártela por jugadores que vos sabés que la ponés y que lo va a valer. Me vas a decir que no podemos poner ¿cuánto te pedían por Alan Velasco? ¿Siete palos? Ponelos. Vos te pensás que un hincha de Boca te va a decir no, ¿cómo vas a pagar siete palos por Velasco? No, mamán. Si vos pones siete palos por un jugador como Alan Velasco, el hincha de Boca te va a apoyar. Y si sale mal, bueno, salió mal, pero le apostaste por un pibe que sabés que tiene un futuro prometedor. Y voy a otro ejemplo. Tenés que ponerla, ponle por Valentín Gómez y te piden ocho palos, vele por Valentín Gómez, por un central zurdo que está a la altura, que es una bestia, que tiene proyección de selección, que tiene un futuro enorme, ponelo. Ningún hincha de Boca te va a criticar si vos apostás fuerte por un jugador que sentís que es una gran promesa, que es un jugador que tiene un futuro enorme, que es un jugador que la va a romper y que bueno, lo estás trayendo a la camiseta de Boca para que te dé cosas importantes. Somos Boca, somos grandes, hay que apostar. Como lo hicimos con Cavani, o sea, exactamente lo de Cavani, con otros puestos, con otras posiciones, hay que ponerla por James, ponela por James. Viene de ser una de las figuras de la Copa América. ¿Cuántas chances hay de que salga mal lo de James? Y si sale mal, ¿cuántas chances hay de que te critiquen que salga mal el traer a James al fútbol argentino? Entonces, ahí es donde siento que no estuvimos a la altura en aprovechar. Ya estamos clasificados a Mundial de Clubes del año que viene, el 2025. Bueno, necesitamos muchos refuerzos, necesitamos mucha jerarquía, necesitamos mejorar mucho futbolísticamente para la temporada que viene. Te da esa bronca porque sentíamos que era una Copa para ganar, que era una Sudamericana que era accesible y la verdad que acá hay muchos errores tanto dirigenciales por los refuerzos que llegan tarde, de venir pifiándole algunos refuerzos. ¿Y por qué digo pifiándole? Porque no hemos conseguido nada internacional, nada importante, hemos conseguido muchos estornos locales que la verdad que obviamente estoy contento y estoy feliz porque sacando esta última parte veníamos saliendo campeones mínimamente por un torneo por año y bueno, ahora la única forma de no demostrar que este año va a ser otro fracaso así como fue el anterior que no entramos a esta Copa Libertadores bueno, es ganando el torneo local y demostrando y mejorando futbolísticamente y mostrando una identidad que sirva de este aprendizaje que demuestre a Riquelme, al Consejo de Fútbol y a estos jugadores de Boca y al cuerpo técnico que no por tener el escudo vamos a salir al frente siempre, no por tener el escudo vamos a ganar. Necesitamos tener un equipo, necesitamos tener jugadores que nos representen, jugadores que estén a la altura demuestren que para partidos importantes está y la verdad hemos fallado mucho y no puede ser que en cada partido importante tengamos que jugar con uno menos y no puede ser que siempre en los partidos importantes nos falte alguna figura entonces creo que hay muchas cosas para replantarse para mejorar pero bueno esto termina siendo otro fracaso de Boca a nivel internacional otro fracaso de Boca a nivel futbolístico porque no te podés ir eliminado viniendo de jugar una final de Copa Libertadores eliminado en octavo final de la Copa Sudamericana jugando una instancia previa que no tendríamos que haber jugado frente a Independiente del Valle entonces la verdad que hay muchas cosas por mejorar y me voy con mucha bronca con mucha tristeza y decepción porque era para ganar que no tendríamos que haber jugado